No es que fuera misterioso, pero no se sabía nada de él No más que el tragabalas era la pistola más famosa del norte De dónde vino no lo sabrán, a dónde va no lo dirán No lo han sabido nunca jamás, es buen amigo de la amistad No corrompido por la maldad, otras virtudes están de más Y le dicen tragabalas, ay no más Sin nombre y sin apellido, porque un día fue fusilado Ay no más Y le querraron los tiros, dicen que al darle el tiro de gracia A la cabeza se le apuntó, y vieron todos con gran sorpresa Que entró la bala, pero la escupió La bala le entró por el tronco de la oreja y la escupió Sin dejar de mascar tabaco, calmado el hombre, calmado Fue mal juzgado, preso, quedó y sentenciado por un error La muerte fría se le acercó Y en premio de su inocencia Ay no más Lo salvó la providencia Y ahora alquila su pistola Ay no más Padre Felder ha sufrido Vuela pistola, dispara sola, no mal de aprieta fuerte el gatillo Y su caballo es como un rayo, no se ha sabido que hay otro mejor Solo una cosa tenía que ser No ha conseguido una mujer Y ha habido muchas en su vergel Ojo brilloso Cariño hermoso Amor del bueno no más para él Nunca trae hambre cuando ha comido Y solo toma cuando tiene sed Pelado, fino, corazón grande El traga balas va a servir a usted Va a servir a usted